Y vamos de nuevo a bailar y a gozar con el triángulo musical Por toda la costa se da esta frutita redonda y belludita Que sabrosa está, se prepara en la cocina, le untan la panocha Y a todo fuego lento se empieza a zancochar Lo chupan las solteras, también las casadas, también tú lo has chupado No vayas a negar, lo chupan los doctores, también los licenciados Lo chupan los del grupo y no dejen de chupar ¡Sabrosito! Hay que chupa chupa Y un saludo allá para Rufino Tavares Por toda la costa se da esta frutita redonda y belludita Que sabrosa está, se prepara en la cocina, le untan la panocha Y a todo fuego lento se empieza a zancochar Lo chupan las solteras, también las casadas, también tú lo has chupado No vayas a negar, lo chupan los doctores, también los licenciados Lo chupan los del grupo y no dejen de chupar Hay que chupa chupa Guacuyul Y gozando por el triángulo musical Hay que chupa chupa Guacuyul Hay que chupa chupa Guacuyul Gracias por ver el video Gracias por ver el video